Buenos días, soy Gabriel Espínola, hace 17 años que trabajo en la empresa Sancor y bueno, un poco es contarle acá a toda la gente lo mal que le estamos pasando, todos los trabajadores, por un problema de los directivos de Sancor que no nos vienen cumpliendo en forma la manera de pagarnos. Hace 7 años que venimos sufriendo esto de Sancor, que nos paga de forma desfasada, con sueldos que estamos muy lejos de lo que tienen todos los compañeros del país. Además, también sufrimos las realidades que nos están haciendo descuentos, como los aportes jubilatorios, obras sociales, y nos hacen los descuentos de nuestro salario, no solamente no nos pagan el total, sino que nos hacen los descuentos y no los hacen los aportes donde corresponde. Es contarle un poquito a la sociedad lo mal que le estamos pasando, lo difícil que se hace mantener nuestra familia. Acá estamos con todos los compañeros tratando de hacerles llegar este mensaje y que quede claro que la responsabilidad es de los directivos de Sancor. Acá nosotros queremos trabajar, pero también queremos cobrar lo que nos corresponde. Así que nada, es solamente informarle a toda la sociedad, todo el mundo, los trabajadores, nosotros sabemos lo que estamos pasando y lo que nos está costando llevar la comida a nuestra familia. Entonces, bueno, es para que los directivos de Sancor, de una vez por todas, se pongan los pantalones y que cumplan con todo lo que tienen que cumplir. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos!